Na 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 Vamos, va, 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 bien Muy buenas jugones y jugonas bienvenidos a un nuevo juego bienvenidos a Embark Embark es un juego al estilo Ringworld pero con estética en Minecraft Los que me sigáis por los directos de Twitch La semana pasada ya hablamos de este juego De hecho, un día que no nos funcionaba bien Heroes of the Storm Os di a elegir entre jugar Spellbrick o Embark Al final decidisteis Spellbrick Pero se me quedó la espinita clavada de jugar Embark Así que, bueno, lo traigo al canal Voy a subir dos capítulos esta semana Si os gusta el juego lo seguiremos subiendo Y si no, pues la semana que viene empezaremos otra serie de otro juego Cosas Hay colonos, tienen nombre, se puede personalizar Si la serie sigue adelante Lo que más interés muestren y más me comenten Por la ventanita de comentarios Pues tendréis vuestro colono, ¿vale? Aparte de todo eso, el juego es una versión alfa De hecho, estáis viendo, bueno, no estáis viendo porque estoy yo Justo en esa posición, pero es la versión 0.515 O sea, que es una alfa Habrá bugs y, bueno, y habrá cosas, pues, toscas Pero bueno, iremos viendo el juego Si os gusta, lo he dicho, iremos dándole una serie Voy a empezar una nueva partida, ¿vale? He empezado una, de hecho, ya he empezado a grabar antes Pero el juego me ha troleado muy fuerte Y me ha puesto en mitad del mar O sea, que, bueno, imaginaos el resultado Hubiera quedado, ha quedado muy gracioso Pero es una troleada muy fuerte Así que voy a elegir otra zona A ver si el juego esta vez no me deja en mitad del mar Parece que esta vez no me va a dejar en mitad del mar Y, aunque me gustaría una zona que tuviera algo de agua Por el tema de la supervivencia ¿Vale? Esta zona parece buena Así que vamos a empezar aquí en esta zona Voy a darle a Next Y como veis, ahora aquí vamos a tener una opción, ¿vale? Esta gente que tiene parentesco No sé si es que son matrimonio o qué ¿Vale? Pero aquí lo tenemos Son Corey Mayo y Audra Mayo Mackenzie Curtis Alisa Curtis Y Beau Franco Como veis hay una serie de perks, ¿vale? De puntos que se le pueden dar a la gente De hecho se puede añadir un niño Mother of God Se le puede dar un niño ¿Pueden tener niños? Me encanta Ya me encanta este juego Porque en Rewoo no se puede tener niños Y aquí sí Top Un punto para el juego Bueno, tiene muchas perks, ¿vale? Que no me voy a parar a ver ahora Porque ya tendremos tiempo de explorarla en el juego Así que, bueno Aquí tenéis los personajes Como veis se pueden personalizar No lo voy a hacer de momento, ¿vale? La semana que viene Si la serie sigue Lo haremos Vamos a darle a Embark Bueno, pues como veis Siempre empezamos con el tutorial Está en la zona Ahí tenemos nuestros colonos Y empezamos que Para que no dice que tenemos que rotar la cámara Bueno, hemos llegado Hay que limpiar la zona Y todo el rollo Vale, bien Hay que mover la cámara Con la roda de roto No vayamos para adelante y para atrás Es que esto ya lo he hecho antes Como veis Pues entonces manejo un poco Con la Z y con la X Subimos y bajamos nivel Para movernos de uno a otro Hacemos clic en los rostros Esto es para ver fuentes de agua Si le damos Aquí tenemos fuentes de agua Vale, perfecto Aquí el agua se va consumiendo Ojo, se consume el agua Vale Los mapas se encuentran más peligrosos Si te alejas de la zona de inicio Vale, del medio Vale, cuando estás satisfecho de la colección Coloca una pila de objetos Bien, pues Yo que sé Tenemos el agua cerca Así que nos vamos a venir aquí De hecho aquí hay una mina Que nos puede valer Vale, guay Vamos a colocar un stockpile Vale Selecciona comida preparada Vale Comida preparada Y vamos a decirle Que lo coloquen por ejemplo aquí Esto es un, digamos El lugar de almacenamiento Al igual que Rimworld Ahora nos dice que Seleccionamos un poquito De árboles Para talar Estamos un poco lejos De la zona en la que tal Pero bueno Vamos a decirle Que nos están en toda esta zona Tendría que elegir distintos niveles Para que me lo diga A ver No ¿Por qué no? ¿Por qué no me deja? No me da No sé Supongo que estaré en otro nivel ¿O cómo va el rollo? No No me deja estos No, mira ahora Ahora me tengo que acercar Vale A vosotros Este también Quizá está un poco lejos Pues me vais a talar Todo esto, tíos Todo esto me lo vais a talar A la talar También necesitamos Una fuente de piedra Y herramientas Cabar es también Una buena manera rápida De hacer habitaciones Para tus colonos Vale Bien Pues vamos a subir un segundo Porque me gusta la zona Me gusta el rollo ese de cabar De momento Lo que vamos a hacer Primero Hay que poner la profundidad En uno Vale Para que caben solo uno Y lo que vamos a hacer Es quitarnos No No, no, no Quiero cavar Pero quiero cavar Esto es lo que quiero cavar Quiero que me quitéis esto Vale Este trocito Vale Necesitamos construir Un workshop de carpintería Para hacer herramientas De madera Pues vale Vamos a colocarlo Por ejemplo aquí Vale Esta gente Esto quiere decir Que están tomando herramientas Y que no están haciendo nada Vale Bien Bueno Dejadme llegar A los puntos de trabajo No os preocupéis Y también El laboratorio de investigación Las dos cosas Nos está diciendo Que hagamos Uno al lado de otro De momento Ya tendremos tiempo De reemplazar las cosas Los colonos Deberían de empezar A extraer materiales O sea Conseguir los Troncos Vale Para empezar a trabajar Vale Aquí tenemos las prioridades Como en Ringworld Estáis viendo Hay talentos Que son las estrellas Y al contrario Que en el resto De Vale Si No me contéis vuestra vida En el resto De juegos Vale De Ringworld Por ejemplo La máxima prioridad Bueno Se parece a Se parece a oxigen En ese aspecto El número máximo Es el 6 Creo Y el mínimo Es el 1 Siendo el 6 La máxima prioridad Y el 1 La mínima Vale Así que Pues eso hay que tenerlo en cuenta Y no hay que olvidarlo Muy bien Y ahora Nos dice que construyamos Un muro Pues voy a darle Un puntito Para que hagan este Y aquí Para que Sujetando la Q Vale Seleccionamos Reemplazar Para cambiar el muro Por otra cosa Y si hacemos clic derecho Podemos eliminar Muro Vale Clic derecho Para que lo quiten todo Y ahora me dice Espera que tus codos No hagan las cosas Así que dale 1, 2, 3, 4 Y puede pausar Con la Como más Que es la ñ Vale Vamos a darle ahí Perfecto Por cierto Como va el tema del sonido Igual un poco alto Voy a bajarlo un poco Vale Ahí está Vale Pues nada Lo que voy a hacer Es un stockpile En el que le voy a decir Que me pongan Todo Everything Inicializa Requiere una herramienta Para trabajar Bueno Vamos a poner aquí Un este de todo Que me pongan El resto de cositas Ahí Y que vayan trabajando Supongo que Están talando árboles Y ahora me empezaran A trasladar Los troncos Y tal Como os he dicho En la partida Empezando una partida Pero ha sido todo Muy raro Porque he empezado En el agua Y en el momento Que he llegado A la orilla Me ha matado un lobo Ha sido todo Muy raro Una hacha de madera La herramienta Puede asignarse manualmente Si bueno La velocidad Está ahí Funcionando Lo que os digo Hay una oveja Ovejita Supongo que podremos tener Soy una oveja Muy adorable Siempre soy muy adorable Soy muy sensible A los animales Por cierto Este tal Puedo decirle Birch Este calito No se No me acuerdo Me vais a construir Ah bueno Ya me han construido La esta de El liste de investigación Me falta La carpintería Vamos señores Que tenéis que terminar Con ello Esto que es Esto es una mina Wow Ah con agua Que guay Tío Que guay Tenemos agua aquí Habrá que preparar esto Bien ¿Y esto que es? ¿Qué tenemos ahí? ¿Esto que es? Hempstone Vale Vale Oh que bueno Tío Si no me había fijado Que teníamos aquí agua Pues podemos hacer Unos una de base Aquí debajo Oh que bueno Tío Vale Ahora ya tenemos El laboratorio En investigación Me está diciendo Que haga clic Ahora tenemos que decir Basic furniture Vale Que investiguen Basic furniture Y que le demos a Research Esto para salir Vale Y ahora se vendrá Un colono El que sea Aquí a investigar Espera que mientras Tus colonos Lo hacen Como estáis viendo El interfaz Un poco tosca Vale Y si no Lo digo yo Porque a lo mejor Vosotros en el menú Tampoco os resulta Muy molesto A mi me resulta Un poco bruto Vale No es muy intuitivo Es un poco Incómodo Pero bueno Es una versión alfa Que queréis que os diga El juego está en steam Por cierto Creo que no está Muy caro Vale Luego miraré el precio Porque no lo recuerdo Y Pero la verdad es que merece Darle un tiento Si os gusta el juego Podéis probarlo Y por cierto También si os gusta Ya sabéis que me podéis Dejar los comentarios Ahí el like La visualización Y todo el rollo Si queréis más Embark Para verlo Tenemos un montón De comida preparada Y estamos dejando Un montón de maquetas Por aquí Por cierto Espera mientras tu colonos Completan la tarea Estás investigando Dice Calidad del O sea Calidad de la habitación 13 Calidad 26 Ugrade Puedo Ugradearlo Dice Mackenzie Ha hecho Ahora tiene acceso A Vale A conseguir la investigación Ahora tenemos Bases y funituras Ahora tenemos A hacer objetos Vale Esto es para trabajar Con la plantación de madera Podemos hacer Palos o planchas De madera Vamos a hacer las planchas Dice que podemos Ajustar la cantidad Pues yo le quiero Decir Pues vamos a hacerlo Me dice que luego Deje en 10 Pues yo le quiero Decir que me haga 10 Y decir Venga Una orden De una vez Es decir Orden de un solo uso Vale Y aquí tenemos Que podemos decirle Que sea one time O podemos decirle Que se mantenga El stock de 10 Vamos a decirle one time Vale De momento Y con sticks Pues vamos a decirle Lo mismo Que me haga también One time order Ya está Y aquí podemos ver La lista de trabajos Que tenemos No sé si se puede cambiar El orden de prioridades Parece que no Habría que cambiarlo De alguna manera Puedes ver los trabajos actuales Puedes mouse over them To see more details Vale O sea que poniendo El ratón encima Podemos ver más detalles Los carpinteros Intentarán completar Estos trabajos Si hay materiales Para hacerlo Vale Perfecto Muy bien Ahí dice Ahora que los colonos Tú los colonos Necesitan camas Vamos a hacerle camas Camas Una cama normal Puedo No puedo rotar O sea La cama es así Y ya No hay manera Ah si mira Con la E Con la E puedo rotar Pues mira De momento Vamos a colocar camas Vale Mientras las planchas Se hacen para la cama Deberíamos asegurarnos De tener un poco De mantenimiento Vamos a decirle Harvest Y tenemos ahí trigo Oh que bien Tenemos trigo A ver Solo tenemos trigo Ay blueberry Mira moras Tenemos trigo y moras Por aquí Pues hala Me vais a Recolectar todo eso Tíos Moras y trigo Que bien Joder Vamos a tener un montón De alimento Todo ese trigo También para mi Los itens tal Se plantarán Click and drag Forest mushroom Solo tenemos forest mushroom Vale pues de momento Me vas a hacer forest mushroom Porque no hay más remedio No voy a decirle Que me hagas Pues eso Yo que se Un 3x3 Why not Dice La comida recolectada Necesitará de ser cocinada En la cocina Construye una cocina Vale Esto marca el final Del tutorial Vale Bueno tenemos forest mushroom Porque no tenemos otra cosa Pero en el momento Que recolectamos aquello Supongo que tendremos más cosas Bueno Me gustaría muy fuerte Hacernos una base Aquí debajo Tíos Osea aquí Acabar aquí Tenemos gemas Esto que es Limestone No se Hasta que punto Limestone Este es viable Pero Tíos Osea Quiero Quiero hacerme una base Aquí Tenemos agua De De sobras A ver A ver A ver A ver Subiendo por aquí Arriba Habitación Es que estoy pensando En hacerme La casa subterránea Mira Mira como mola el cielo O hacerla aquí Una de dos De manera subterránea Por aquí A ver Vamos a decirle a la gente Que se mete a trabajar Vamos a intentar Meternos Que te digo yo Hacia allá Y tenemos aquí El agua cerca Venga si Vamos a decirle Acabar señores Vamos a hacer aquí Una casita guay Bueno que guay En fin Una casita Quiero dos De profundidad Why not Entonces si yo te digo que A ver Ah mira si Vale bien Me van a hacer esto Dice Corey Mayer Requiere una herramienta Para trabajar Bueno Corey En fin Que quieres que te diga Ahora mismo La cosa está un poco Está un poco liada A ver que salga ¿Veis como veis por ejemplo Los controles Estos son un poco complicados Ah que es esto Que tenemos aquí Ya bueno Estáis Claro Es que estamos trabajando No se que recurso Por cierto Porque esto no lo estáis cavando Cavadme esto también No o que Ya que os ponéis Haced la gracia completa Que es pesados Claro es que están haciendo Con las manos Y entiendo que Necesitan más cosas A ver vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mira aquí tenemos para cazar Que de momento Nos vamos a aguantar A ver Sube 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 Que de momento Nos aguantan Pausate Que esto está yendo muy rápido Párate un segundo Vamos a darle velocidad aquí lenta Vamos a ver investigaciones Que tenemos para investigar En el research Tenemos diplomacia Esto que nos da Tenemos ventanas Tenemos loom La creación de bolsas Y ropa Arma O sea Basic weapon Herramientas básicas Voy a llegar Vale Creo que es una onda Y stonecrafting Vale pues Creo que vamos a ir Al stonecrafting Vamos a ir Al stonecrafting Del tirón Y en cuanto a Building Make it in stocks Que tenemos aquí Comida Material refinado Bueno aquí tenemos un poquito De tal Relaciones Tenemos un poco El tema de las relaciones Parecido a ringworld Como estáis viendo Facciones No conocemos facciones Hacer objeto Solo tenemos la carpintería Place item Miscellaneous Puerta O fogata Una hoguera ¿Qué tal si hago aquí Una hoguera Basic Tengo carpet Reset Kitchen Cocina Olvídate Olvídate de la hoguera Esto se puede cancelar No se puede cancelar Quiero cancelar esto A ver A ver Un segundo No se puede cancelar esto De ninguna manera Bajo construcción Con la Q Con la E No se puede cancelar De ninguna prioridad Ninguna No puedo cancelar esto Dios A ver Tiene que haber un botón De cancelar Aunque sea No hay manera De cancelarlo Tiene que haber En los controles Aunque sea opción A ver Controles Gráficos Key setting Scroll 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 Bookmark Zoom Dig Create Stop Haver Strip Will Wall Will Wall Jobs Map Uy tenemos mapa Con la M Stocks Zoom Reset Camera Normal Speed Fast Speed Attack Quick Save Subir Bajar Personajes Prioridad Zooming Rotar Construir Menú Con la B Ciudadanos Menú Cazar Tamear Pared Investigación Remove Building La T No No puedo No puedo No puedo No puedo Entonces no es Remo de Wilding Tio Es otro Bed Bed Chair Table Storch Culture Chains War Loom Kitchen Siphon Lace Duster Ladder Muy bien Si pero como Como quito Joder si cada 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 Objeto Tiene Un botón Madre mía Tengo que ir Rotar cámara Seleccionar Objeto Remove Plan Quince Orden Remove Orden Stop Selection Pues no me sale Por ningún Lado No me sale Por ningún Lado No hay manera De cancelar Esto Por lo Que veo O no Se Hacerlo Basic Workshop Hunt Walls Harvest Hacer una Granja Blueberry White Grain Grano Quiero hacer Una Granja De grano Un poquito Más grande Venga Vamos a Hacer así De grande Ahí De grande Y esto T Virch Dame ese Virch Vale Vamos a ver Quiero ver Como tenemos El funcionamiento De nuestra A ver Baja Baja No puedo hacer Más zoom Tío Tengo que bajar Para Esto es raro Solo pueden subir Y el sonido Está un poco Bug No se si vosotros Oyeis un pitido Pero yo si Desde luego Bueno tenemos la investigación Tenemos la carpintería Vamos a hacer Vamos a hacer La cocina Aquí Por ejemplo Y El Crafter Workshop Pues vamos a hacerlo Todo aquí al lado Uno al lado del otro Esto se molesta ahí Pues vamos a hacerlo ahí Venga señores A currar Pone Remove Building Pero aquí no se puede poner Remove Building Supongo que se consumirá Entiendo Habrá que hacer más camas Pero para hacer más camas Lo que quiero hacer primero Es el rollo de aquí abajo Que es lo que estaba hablando antes El tema de excavar aquí Dios A ver Es complicado el tema de excavar Mira mira ahora 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 No me he metido bien Vale Acabar Dos de profundidad Venga tíos Acabar ahí a muerte Equilicua Así 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 para adentro Venga Ahora si os quiero Os quiero así currando Esto también Me lo vais a quitar De en medio Para entrar Perfecto Vale Bueno vamos a ver Cómo está la superficie Qué tal estamos En la superficie Que bien Que bien Habéis hecho una fogata Que interesante De moler Habéis visto Lo útil Que es Pues nada Bueno Cómo vamos de trabajo Tíos A ver Vamos a darle ritmo A esto Podríamos hacer más camas Pero no quiero hacer más camas Muy bien Ok Puedo hacer Ok Mensaje No voy a hacer nada No voy a hacer nada No voy a hacer nada Do you require Pioneer Do nothing Do you require Veo Franco Do nothing Veo Franco Que acabo Franco Patio un hatchet Ok Corey ¿Qué quieres? Un pico Venga Pues Corey Patio un pico Un pico Para Corey Venga Que ya que sí Que te he dicho Corey Que sí Corey Que te voy a dar un pico Que pesado eres Y Alisa Pues venga Un hacha Para Alisa No sé si tenemos más cosas Pero bueno Mira tenemos un montón Mira están charlando por ahí ¿Dónde se lo de verdad? Rollo Sims A dormir Venga ¿Por qué no Podíais dormir todos de noche? A ver ¿Podemos? ¿Tenemos un Un deste de trabajo? Ojo no No tenemos Investigación completada Oh yeah Vale vamos a ver Research Research aquí Hemos hecho La Mason Workshop Vale Basic Tools Venga Research Por Dios Vale Entonces con eso En teoría Ahora tendríamos El Mason Workshop Aquí también Que no se diga Aquí Todo junto Esto lo puedo Active Research Upgrade Demolis Lo puedo demoler Y meterlo en otro sitio Ya lo iremos Demoliendo Lo que es confuso Requiere Trabajadores Materiales Cero y cero Por el cactus Tree Bayan Capoc Apple Pine Birch Mushroom Supongo que será ¿Qué? 6 De Troncos de madera Sin Da igual De lo que sea A ver Como tenemos Nuestros trabajadores Por aquí Nuestros mineros Os estáis dejando Cosas McKenzie Ha conseguido Una nueva Talmison Workshop Vale Bien ¿Qué ha pasado? Ok Seguimos trabajando En esto ¿Qué material es? Limestone Estamos haciendo Limestone Oye Esto Fuera Esto Fuera También Soy un oscurrante Desde luego Estamos metiendo Con el limestone A ver Me podría meter Un poco a la derecha Si quisiera Ah Es que me estoy Metiendo Para abajo Uno de profundidad Es que claro Me estoy metiendo En profundidad La estamos liando Muy parda La estoy liando Muy parda Con el tema De la profundidad Pero bueno Ya está Ya está hecho Así aprendemos Un poco Estamos bajo El nivel Del agua Esperemos que el agua No se nos vaya El agua supongo Que la tomarán De aquí ¿No? Bueno Esto lo podéis Llevar por delante Igual que esto Igual que esto Y ya lo ponemos Todo al mismo nivel Más o menos ¿Qué pasa? No crece No tenemos Crecimiento De población Para incrementar La promoción Necesita asignar Parejas Las parejas Van Parejas de camas Para que crezca La población Tenemos que Criar Literalmente Esto no me ha gustado Como ha quedado Ha sido un experimento Fallido de casa La casa fallida Bueno pues Vamos a ver Vamos a dar Un segundo intento De casa ¿Dónde tíos? Un segundo intento De casa ¿Podríamos intentarlo Por aquí? De hecho Podríamos intentarlo A ver Estamos aquí Mira De hecho A ver A ver A ver Bajo Si bajo Si bajo Esto está un poco Buja Ahí hay algo Que no sé lo que es ¿Qué es eso? Ah son árboles Y setas No me preguntéis Por qué Pero Me da que hay algo Subterreno por ahí Creo que debería De seleccionar Una altura Lo que pasa Que claro No se ve bien El tema de la altura Para meternos Por ahí Igual Si nos vamos Para allá O me la construyo Aquí arriba Ya está Nos construimos La base Aquí arriba En plan Casi lulo Tomar por saco Lo que pasa Que a lo mejor Bajo tierra Estamos más seguros De los ataques Es que no me queda Claro donde meternos En casa Porque aquí Esto está lleno De agujaracos Por todos lados Básicamente Aquí tenemos Otra especie De mina Rara Es que me mola Un montón Este sitio Tíos Me mola Un huevo Este sitio ¿Lo podemos Intentar hacia allá? ¿Lo intentamos Hacia allá? A ver Venga Vamos a intentarlo Hacia allá Me voy a acercar Dig Profundidad Dos El sepitido Es el juego Tíos O si no Oh 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 Porque Mackenzie Curtin No pueden Encontrar Materiales De crafteo Ok Vale Ok Ok A ver Vamos a ver Eso Tíos Veníos aquí Venga Acabar Esto lo hacen Con la Con la pala No 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 Ya estamos Claro Dos de profundidad O sea Si Tengo que elegir El nivel Clave A ver Si yo digo Que uno de profundidad Ahora Y me hacéis eso Esos dos No bajáis más ¿No? Malditos Que me tenéis harto O sea Tendría que coger un nivel Y mantenerlo ahí Porque si pongo Nivel dos Tendría que subir un nivel Para que entren así Aquí Tendría que ser así Dios Para dentro Venga Es que si pongo Nivel dos De profundidad Y tengo que hacer Aquí Nivel uno Para que me Hagan eso Venga Quiero que empecéis a entrar Y hacer el agujero para allá A ver que tal queda ahora Y mientras tanto Camas ahí arriba Y que den fuerza Con la Mira Ya haremos las camas luego A ver Estamos haciendo trigo Perfecto ¿La cocina está hecha? No Habría que igual Asignar que nos talen más árboles De hecho Tenemos aquí un montón Así que Vamos a decirle Que Furniture Stoppile Harvest Trees Todos estos Birch Fuera Venga A talarlos señores A trabajar Mientras tal Bien Todo eso Está seleccionado Para tarar Que tenemos por aquí El lime Vamos a bajar Niveles Baja niveles La cámara es un Coñazo Lo digo ya Mira Ahora se están pegando Un mañico Porque le apetece Porque son Colonos Random Que quieren Le gusta Le gusta El tema Del A ver Este es el nivel ¿No? Que yo quiero Este es el nivel Que yo quiero Adentro Por ahí Tendría que bajar Para que os aumentáis Aquí Venga Que tenéis que entrar Ahí Es que claro Esto es una putada Porque No se ve No se ve Nada Y hasta que no hagan El agujero Hay que darle De dos en dos Porque si no Te vuelves loco Bueno Entre que están talando Y haciendo las cosas Por cierto Investigación La hemos dejado en blanco A ver Investigación Dios Dios Hasta que me haga yo Con los controles Me vuelvo a ver Loquísimo A ver Investigación ¿Qué tenemos? Es melting Joder Ya tenemos el melting Tío Bower Basic weapons Vamos a darle Basic weapons También Research Llegamos a hacer No No llegamos a hacer Porque supongo Que necesitaremos Un montón de recursos Estamos haciendo aquí La pila A ver La cocina Vamos a poner La cocina muy alta De prioridad ¿Esto qué es? Mason workshop Vamos a ver Ordenar ítem ¿Qué tenemos aquí para hacer? Ah mira El carpenter Y el mason Órdenes Podemos hacer bloques Stone block Para hacer Supongo Paredes Vale ¿Esto es stone? ¿Qué tenemos aquí? Loam ¿Y la loam qué es? No sé qué es loam Tío ¿Es roca? Aquí tenemos Silt Tenemos Fibra De ahí sacamos fibra Loam será la roca O es aquello ¿Será aquello que tenemos allí? A ver A ver si me puedo acercar Y darle click Mira un lobo El lobo ese Antes lo que me ha Matado en mi tal A ver ¿Qué tenemos aquí? Esto es Limestone No Es limestone Lo que tenemos Piedra lima Eh No será Es un colono nuestro A ver Cory Estamos todos por la zona Perfecto Sí Estamos todos por la zona Es que no quiero historias No quiero sustos Tíos Vale Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a Visto lo visto Vamos a poner Furnitures Vamos a hacer cama doble Y una cama sencilla Pues ahora tenemos un colono Research Complete Ok Loco ¿Qué hemos investigado? La Basic weapons Vale Basic tools Entiendo La Mason Workshop Crafter Workshop Vamos a ver Eh Ordenar item Mira Hacha Pico Compacted Dirt Wall Spear Club Vamos a hacer Cantidad Dos Calidad Solo puedo ordenar una vez Calidad Tal Un How Una Una Off Y vamos a hacer dos picos Dale Tres hachas Ay mira Que no No lo he mandado ¿Por qué? Tenemos un montón En el Poor Beach Supongo que A ver Prioridad Tal No puedo darle A ver Hacha One time Order No puedo ¿Por qué? No items Foam Ah Eh Estás bajo ataque A las armas Ah Pausa un segundo New squad Doc o lo o no Todos Click on a member to select Muy bien Bring the kingdom panel A ver Cerramos esto Puedes poner el ratón sobre cada parte Para ver como están de salud Y tienes armas disponibles Puedes dárselas Vale Esto es Asignar objeto A cada Agresivo Comportamiento agresivo Sí Bien No item Fold Este es el Tal Click en cualquier espacio vacío Del panel del squad Para seleccionar el squad entero Vale Ya está Seleccionado Right click Si quieres que Este Estacionado Monkey Monkey Bow Sleep Bow No Si Bow Son los Los monos A ver equipo Quiero que os vengáis aquí Que vienen los monos y nos atacan Equipo Os he dicho que vengáis Alam 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 Vamos Esto no me interesa ahora mismo Para 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 Un segundo Botón de squad Ahora Si Perfecto Ahora si quería Ah que es un tío O es un mono Es un mono Es un mono Mother of God Eh Eh para 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 Que se va Que está pasando de mi Tíos Squad A por el mono Squad A por el mono Vamos Nosotros A por el mono No atacan Guarding Position Corey Ahí está Ahora si El combate de Corey Eh Cuidado Vamos Mackenzie Vamos Alisa Porque no atacáis Todos a un mono Bow Están muy lejos Uy Como aquí va el mono Ay dios Su combate es un poco raro Vamos Vamos Madre mía Como esquivan los monos Tío Madre mía Como esquivan Vamos el combate ahí Una paliza Kitana No sé quién está herido Corey Corey la vida La herida de Corey Ojito eh Tío se están aguantando un montón Bow No No Corey Madre mía Tú Que nos están pegando una paliza Señores Todos a por él Bow Vamos Bien Bow Franco está bajo ataque Ya bueno Estamos atacando Yo creía que había salido Que lo habíamos conseguido Pero va a ser que no Vamos Madre mía Corey está inconsciente Mackenzie va a estar inconsciente Tío ¿Qué lindan estos monos? Somos cinco Y nos han tumbado a dos Mono ¿Te quieres morir? No, no No se muere No ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Señores Atacad ¿Por qué os vais? No Pero ¿Por qué os vais? Atacad al mono ¿Por qué se van? Vamos Volved Que van a acabar con vuestro compañero Están atacándole Vamos Vamos Bow Está solo Audra ¿Dónde estás? Buah Es consciente Bow Dios de mi vida Me están reventando Una mano Madre mía Vaya capítulo Bueno Ay Dios mío Bueno señores Creo que ya habéis visto Cómo funciona el juego Si os ha gustado Dejad un buen like Dejadme un comentario Ahí Si hay rico rico Si queréis más de esto Pues yo creo que volveremos a empezar la serie Porque esto ha sido un desastre No entiendo estos monos asesinos Lo que han hecho Tendríamos que haber equipado armas y tal Como le quería hacer todo un poco rápido Ha sido un poco cajada En fin chicos Lo dejaremos por aquí Muchísimas gracias a todos Ya sabéis que en los comentarios Me podéis dejar si queréis ver este juego De verdad En serio Así que nada chicos Like, suscribíos Y nos veremos En el próximo vídeo Seis buenos Y adiós ¡Suscríbete!